Hola, mi nombre es Didier Álvarez, profesor de la Universidad de Antioquia. Con motivo del recogimiento al que nos ha llevado esta crisis mundial por la pandemia, quiero proponerles que volvamos a la lectura como una posibilidad de encuentro consigo mismo y de encuentro con los otros. Por eso, quiero recomendarles la lectura hoy de este libro, Resurrección, de Liv Tolstoy. Tolstoy es uno de los grandes monumentos de la literatura universal y publica Resurrección como su última novela, su última gran novela. Luego seguirían las últimas obras autobiográficas. Resurrección es una novela que gira alrededor de la vida amorosa de dos personajes, uno de la nobleza rusa, Dmitry Ivanovich Niklaudov, y una mujer de un extracto popular muy, muy bajo, de una extracción popular muy baja, que es Katziuska Maslova. Alrededor de su vida se va a ver toda una crítica social sobre la manera en que el mundo zarista estuvo constituido, pero a la vez es una crítica a la sociedad contemporánea, es decir, a la sociedad contemporánea de Tolstoy, muy puesta en la injusticia de las leyes, la hipocresía, el poder religioso, el poder de la institucionalidad. Y es una novela realmente profunda, filosófica, a mi juicio bastante bella. Es una novela que no se va a publicar por entero, sino hasta 1936, es decir, como edición completa hasta ese momento, porque hubo una oposición conservadora muy fuerte a su difusión. Además, cuando Tolstoy la empieza a publicar en la revista Niva, ya por 1899, el dinero que recoge lo va a dedicar a lo que se van a llamar los luchadores por el espíritu, los Dujabori, que son un sector de la población rusa que va a impulsar la revolución ciertamente después. Así pues que, feliz lectura, feliz encuentro, feliz reflexión, que gusten mucho de Resurrección. Feliz Tolstoy. Gracias. 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 Gracias.